hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de pet 2017 y bueno hoy les estaré traiendo lo que sería partidos de divisiones en línea recordemos que estamos en la división 4 luego de que ganamos nuestro primer partido en nuestro debut en división 4 y bueno pues hoy quería traerles partidos de divisiones en línea como siempre quería debutar a Higuaín y a Dybala que nos salieron en el ball opening anterior aquí nos sale un rival 869 de categoría yo 977 estoy bien arriba me ha ido muy bien últimamente cuatro partidos ganados en los últimos cinco nuestro rival tiene tres en los últimos cinco partidos así que no está nada más que digamos y bueno están los equipos que estaremos usando tanto ver como yo que como podrán ver pues llevo a Higuaín también llevo a Dybala que los quiero debutar y pues vamos a ver qué tal nos va pero antes de eso quiero mandar algunos saludos y en esta ocasión los saludos son para el plavo payaso para van y 19 gian reyes para clash royale extremo jose camacho héctor anaya benjamín trejo marcelo benítez selphix gamer king manuel jesús lucas guzmán para asael garcía y también para bar dimon leonel gasparri kevin gómez y para sergio garcía así que ahí están los saludos del día de hoy como siempre muchas gracias por todo el apoyo que me dan un fuertísimo abrazo y gracias a todas las personas nuevas también que se han suscrito a mi canal espero que disfruten mis vídeos y bueno aquí están los equipos que estaremos usando tiene muy buen equipo nuestro rival si se fijan un pedazo de equipo tiene a vaca entrenado nivel 42 vibra y de m o 10 clásico enganche así que pues cuidado yo uso a apreciado como director técnico principal aunque el director técnico que en realidad uso esta significancia es en la formación que me gusta a mí la que más no funciona y este me han preguntado a algunos que entrenador recomendaría la verdad es que tienen que fijarse en esto por si se fijan yo juego contra está que pase corto y presión frontal en esto tienen que fijarse en el dt que van a contratar porque si ustedes juegan así pues tiene que comprarse un director técnico con esas características me dijeron que con que mostrar a mí historial también aquí está como podrán ver tengo 60.6 por ciento porcentaje de victoria no es tan bueno creo yo yo creo que está bien no está nada mal que digamos y bueno pues lo muestro porque algunos me han pedido que si lo que lo enseñara así que pues ahí está en tengo 391 partidos jugados aunque en divisiones en línea sólo jugado 44 este parís sería el partido número 44 de hecho así que pues vamos a ver si hacemos el 44 y el 45 porque donde más juego es en en divisiones en desafío online y bueno aquí arrancaba ya lo que sería el partido contra este rival cuidado porque se ve que pues es peligroso tiene 869 así que no es cualquier cosa vamos a ver si podemos como siempre nosotros ahí atacando ofensivamente ya saben que me gusta jugar así muy ofensivo conquistando dando aquí me busco para ver si le pego pero no se puede el cabezazo ahí de pipí tiguaín que agarra en rebote pero lastimosamente el portero la tapa bien ahí ya saben que yo juego mucho al ofensivo y por eso que me anotan me anotan mucho goles también cuidado aquí la jugada la gano como a cherano se la pasa a marquisio se la regreso a pipita le pego y el desgraciado ahí no la logra meter y bueno otra jugada aquí para nosotros vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión para marquisio se la pasó a divala agua el quiebre para el centro le voy a pegar con clase para ver qué tal va de esa manera pero muy fácil ese disparo para o black tiene de titular miren la jugada que me hace aquí el rival jugada preparada le pega me están haciendo mucho esta jugada últimamente la verdad es que lo agarran a uno desprevenido y cae ahí lo que sería el primer gol de nuestro rival lastimosamente empezamos perdiendo el partido otra jugada aquí para arriba se me va solito con poca se la pasa a dembele miren el error aquí dios mío no me la puedo creer le va a pegar con dembele y la tapada épica y del desgraciado de peter 6 salvándome de el 2 a 0 en contra del jugador el rival jugaba bastante bien la verdad si se fijan aquí como arma la jugada me gusta cuando me encuentro rivales así no intentan hacer mucho centro le va a pegar aquí con vaca un poco lento ahí la reacción por suerte pasa desviado ese disparo para nosotros jugada aquí para nosotros vamos a ver marquisio ahí la gana con el cunabuera puros rebotes estas jugadas y se fijan le queda a cristiano ronaldo no me la gana y luego metí alex y sánchez le pego y cae ya lo que sería el 1 a 1 para nosotros hice algunos cambios aquí alivivala saquean a iguaín también porque no me rindieron en este partido la verdad que ya los había debutado antes y me han rendido bastante bien la verdad otra jugada aquí para nosotros se fijan aquí se la paso cristiano ronaldo prácticamente la misma jugada que me hizo él le pego con el cunabuero y la tapada ética y del portero o blanc la ganamos aquí con nicolán la vamos a regresar para atrás no le voy a tratar de hacer un centrito aquí vamos a ver cristiano ronaldo la gana y la tapada y desgraciado de oblan increíble la tapada que me había hecho otra jugada aquí para nosotros este con alex y sánchez decidí hacerle un par de centros este jugador porque también él me hizo unos entonces pues lo que estoy haciendo es que el que me haga centro se lo voy a regresar y cae ahí lo que sería el 2 a 1 a favor nuestro con cristiano ronaldo por suerte jugadas a rebote y bueno pues ya nos poníamos 2 a 1 le habíamos dado vuelta al partido a punto de terminarse ya lastimosamente para el rival otra jugada aquí miren dios mío no puede ser cuidado con ibra se la pasa cristiano ronaldo le va a pegar y la tapada y de peter 6 salvándome un arquerazo la verdad última jugada aquí del partido pero se termina y lo ganamos 2 a 1 muy sufrido este partido y es que pues la verdad es que el rival jugaba bastante bien hay que decirlo miren tres centros me hizo del tres centros le hizo yo por eso que se nos regresé y así estoy jugando de ahora en adelante el que me haga centro pues también se lo voy a regresar subimos 3 puntos 9 80 de categoría nuestro rival baja a 860 así que pues bastante bien conseguimos otra victoria en divisiones en línea ya vamos en dos victorias es bastante bien el inicio otro rival aquí 657 en este caso este rival sigo con doble así se fijan de valoración bastante bien muy mal nuestro rival si se fijan cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos un empate así que posiblemente ganemos este partido en pero es que la verdad es que con el pez no se sabe cualquier jugador que puede ganar vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo meto aquí a otros jugadores en este caso me traje a larson alexis sánchez divala lo traigo siempre vamos a ver lo vamos a meter en me ha funcionado muy bien lo que sería divala no le he beleado mucho todavía pero bueno si se fijan traigo otro equipo prácticamente diferente repiten algunos que otros pero bueno en la verdad es que pues yo intento jugar lo mejor posible no es fácil cuando tienes que jugar y saber que lo que vas a hacer en el partido lo vas a subir a youtube y tienes que tratar de hacerlo de la mejor manera no es fácil la verdad yo intento hacer mi mejor esfuerzo para que sean entretenidos los partidos para tener jugadas mías y jugadas del rival pero es que a veces no se puede como se fijaron en este primer partido el rival me contrarrestó muy bien me fue muy difícil ganarle de hecho yo creo que fácilmente puede haber perdido este partido y bueno pues aquí vamos ya a punto de empezar este partido con este rival a ver qué tal nos va los estilos de juego como siempre eso es lo que se tiene que fijar a la hora de comprar a un entrenador si se fijan yo la tengo en contraataque no me voy a comprar a un entrenador como un luis enrique que juega a posesión de balón porque yo juego el contraataque dios mío entonces esas cosas hay que tomarlas en cuenta a la hora de comprar a un dt por eso es que yo no puedo recomendar ni a uno ni al otro porque depende de cómo juegues tú bueno bueno para nosotros aquí en este caso con cristiano ronaldo como extremo por izquierda el rival pero se había quedado parado ahí se fijaron no me fijé muy bien jugada aquí con nosotros dibala vamos a ver intento meter por el centro no puedo le queda rivaldo la voy a reventar claro que si le pego y peguen en uno de los jugadores ahí otra vez se la regreso a rival de esta ocasión si la reviento pero el disparo me sale para el centro lastimosamente tiene reto siler no no así le eres portero a ellos la ganamos aquí con albertín y le voy a reventar cristiano ronaldo le pego y la clavamos en el ángulo pedazo de gol que le acabamos de notar aquí a nuestro rival eso tiene cristiano ronaldo que si te queda así una chance de pegarle revienta la porque se fijan el pedazo de gol que me acaba de regalar aquí el rival nos deja ver la repetición si se fijan como la revienta en el ángulo no puede hacer nada el portero lastimosamente el uno a uno para nosotros otra jugada aquí para nosotros con rival lo que toca muy bien ahí se la paso cristiano ronaldo le intento pegar con clase en esta ocasión para que se fijen la diferencia que mal ahí el disparo lo de cristiano ronaldo es la potencia él no anda con clase en otra jugada aquí en este caso con narzo se la regreso a alexis sánchez les pegó con la razón pero es la posición adelantada me parece esa jugada así que pues no pasaba a mayor otra jugada aquí por parte de nosotros con rival dos tocamos ahí triangulamos en la paso a negonal te la voy a regresar pero el defensa y la rebota le queda asistiendo nando si se fijan la voy a reventar ahí pero lastimosamente la coloque muy mal me precipité también así que desperdiciamos una oportunidad clara de gol otra jugada aquí con alexis sánchez lo veo que se me va así que le pasa el pase del pase adelantado para coco que lo metí en segundo el tiempo y el pase con clase le pega sánchez y cae a lo que sería el 2 a 0 a favor de nosotros estamos ganando con facilidad este partido de hecho si se fijan el rival no me había hecho muchas jugadas me voy con un agüero aquí por el medio campo la voy a reventar claro que sí porque me queda chance le pego y en el poste increíble el disparo el con agüero que tiene mucha potencia me encanta como juega me da muchos resultados a mí a punto de terminar ese partido ya miren ahí los jugadores ya estaban cansados y se termina el partido lo ganamos 2 a 0 no pude hacer nada este rival no estaba a la altura por decirlo de alguna manera con todo respeto obviamente cero disparos a portería me hizo jugamos mucho mejor que en el primer partido que también pues hay que tomar el nivel del rival 657 sólo subimos un punto eso no me importa a mí la categoría la verdad porque si pierde un partido me bajan que salió 15 20 puntos en ocasión una vez me bajaron 18 puntos eso depende de la calidad que tenga el rival así que pues eso me da igual la categoría lo más importante es el porcentaje de victorias que tenga si se fijan yo lo tengo en 60.6 estoy tratando de mejorarlo pero es que es complicado la verdad entonces la categoría no le haga mucho caso a eso enfóquense en más que todo en lo que es en el en el porcentaje de victorias y bueno empezamos bastante bien la división 4 con tres victorias consecutivas espero poder seguir así obviamente yo quisiera haber hecho mejores partidos pero es que en ocasiones no se puede y pues ustedes saben que al grabar pues es difícil también tienen la presión de tratar de jugar bien pero bueno este ha sido el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si así pues no olviden apoyando con eso